Bueno, muy buenos días, gracias a todos por hacerse presentes. Para nosotros es una muy buena noticia que la policía local reciba dos nuevos móviles. Ustedes los ven, cero kilómetros, totalmente acondicionado. Y bueno, quiero agradecer la presencia de Jimeno, de Macedo, de Kelly, de Rossi, porque realmente se está consolidando un equipo de trabajo por la seguridad de nuestra ciudad. Que sabemos que siempre tenemos materias pendientes y que la problemática de la seguridad es una problemática muy compleja, muy dinámica y que nos requiere a todos unidos, trabajando con un mismo criterio, con profesionalismo. Y bueno, uno está muy satisfecho en un punto por el nivel de compromiso, de profesionalismo. Lógicamente siempre uno quiere llegar a un nivel de delito cero porque sabemos que lo que genera una situación de delito para nuestros vecinos, el trauma, todo lo que eso genera. Pero también sabemos que la mejor política es la de la prevención. Y la prevención es estar. Hoy tenemos más presencia policial en la calle. Necesitamos también de más herramientas. Una son los móviles porque nos permiten tener más cobertura sobre un sistema de cuadrículas que estamos permanentemente rediseñando. Este año hemos tenido la posibilidad de incorporar 156 agentes de la policía local que trabajan mancomunadamente con la policía local y con todos los dispositivos de seguridad que tiene nuestra ciudad, que son muchos. Y bueno, esto al servicio del vecino, al servicio de la seguridad de todos. Como decía, la primer consigna que tenemos todos es evitar que el delito se consume en nuestra ciudad, que llegue a provocarse. Pero también es importante tener estos móviles para, una vez acaecido el delito, poder tener capacidad operativa para justamente aprenderlo y, bueno, que la justicia juzgue lo que pasa, ¿no? ¿Tenían pedido algo en especial a partir de la incorporación de este material a quienes están a cargo? Por supuesto que frente a cualquier móvil que se incorpora a cualquier área del municipio, nosotros planteamos el cuidado extremo, porque todo esto tiene un valor, tiene un costo. Y, bueno, en ese sentido también se están realizando capacitaciones para poder cuidar y optimizar cada uno de los recursos que se van incorporando. Y, bueno, sabemos que es una inversión, además, que vamos a realizar y este año va a haber mucha inversión en materia de seguridad. Vamos a equipar los patrulleros con cámaras y con tecnología de última generación. Vamos a ampliar el sistema de cámaras con lecturas de patentes. Vamos a avanzar en la construcción de los pórticos de acceso y seguridad en nuestra ciudad, en las tres ubicaciones que señalamos siempre, en Acceso Sur y Ruta 5, en la Rotonda y Calle 2 y en la 40 y Ruta 41. Y, bueno, va a ser un año y este semestre de mucho trabajo, de mucha inversión para poder consolidar y mejorar los dispositivos de seguridad que tenemos.